¿Qué pasa con el 50% de la secundaria? El desgrane que se llama en el mundo de la educación desde que comienza hasta que termina es muy alto y el abandono es muy grave porque como ciudadanos tampoco vemos la consecuencia del abandono. Cuando nosotros vemos un problema de inseguridad y vemos al asesinado o a quien asesina, tenemos ahí el problema, pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso puede haber el abandono escolar, el ingreso de ese chico que abandona en una banda, la banda que lo lleva el revólver, el revólver que lo lleva el paco y el paco que lo lleva ese asesinato que vemos al final de la rueda. Entonces por encima de estos temas está el abandono escolar, la deserción y los problemas que tenemos educativos. Está sucediendo por varias cosas, entre ellos la educación media hay que volver a transformarla, los chicos tienen una actitud frente al secundario donde no le encuentran valor. Yo no diría solo que se aburren porque algunos encuentran hasta diversión en poder ir juntos a la escuela o en estar en la escuela, pero que desde el punto de vista de los padres y la responsabilidad estatal en dar educación tenemos que reformular, evidentemente es una necesidad de reforma integral. Los chicos se encuentran con una educación enciclopédica que es la que nosotros tuvimos cuando estábamos en el secundario, donde hay que incorporarle las nuevas tecnologías, los chicos pasan hoy por el celular y por su pantalla en el desarrollo de su vida constante, eso lo tenemos que incorporar más. Y por supuesto esta serie de medidas que hay que tomar, digamos que no son solo educativas, pero que hacen al ambiente social donde los chicos se desenvuelven. Hay tristísimas realidades del interior del país en lugares muy pobres, donde si no existe esta secundaria aumentan las violaciones, aumentan los robos, es decir, hay muchas cosas que como sociedad tenemos que darnos cuenta en la importancia que es la educación secundaria. A ver, si la escuela actual está preparada, pasa muchísimo por quien tiene la responsabilidad de tener esa escuela preparada. Y la primera inclinación que tenemos siempre a responder es los docentes, los directores, los docentes, el cuerpo, digamos, profesional. Pero no son solo ellos, son también la responsabilidad de padres que tenemos. La educación nace del concepto quizá más noble del ser humano, que es el amor hacia nuestros hijos o hacia nuestros nietos, en que sean mejores que nosotros. Y eso lo hacemos a través de la educación. El padre no se puede desentender delegando, tercerizando la educación y poniéndolo en una escuela diciendo allí está todo. No, esa responsabilidad de padres se ve en toda la carrera de un chico a través de la educación. La escuela tiene que estar preparada, pero con mucha ayuda de los padres, mucho acompañamiento. La escuela tiene que convertirse en un centro, digamos, de enseñanza, pero de enseñanza y aprendizaje. Estos dos conceptos vienen vinculados. Nuestra constitución asegura el derecho de enseñar y de aprender. Entonces, están vinculados. Cuando no se aprende, evidentemente hay un problema de enseñanza. Y esto lo tenemos que mirar, digamos, como concepto integral. Y evidentemente la llave la tienen los buenos docentes. La escuela tiene que ser un problema de enseñanza.